y las repercusiones luego del empate a uno del Sporting Sal frente a River Plate siguen la orden el día esta vez en el equipo argentino este empate sabe a derrota y esto no habría caído nada bien tanto así que tras el encuentro el defensa millonario Paulo Díaz recriminó al técnico rimense Tiago Núñez lo que originó un conato de bronca en el campo de juego el gaucho declaró el motivo de su molestia contra el entrenador brasileño hablábamos por él por el técnico de ellos un soberbio que que se pone a hacer gestos y no termina calentando a nosotros que nos termina expulsando a uno a nosotros sin embargo el estratega amazónico no se quedó callado y respondió en conferencia de prensa a todo el plantel de la banda la gente de River se crea siempre todo dueña de la Copa Libertadores o de la Comebol sabe entonces ya estamos acostumbrados a esto estamos jugando local acá a desrespetar nosotros acá también si bien no se ve qué gestos hizo el técnico Tiago Núñez para que Paulo Díaz se le agarre con él lo que es cierto es que de siempre algunos equipos se creen intocables y no mastican bien los resultados que no se les dan en el monumental de River a Jotun le dijeron de todo luego fallar el penal contra la Argentina y ahora se echan a llorar por unos gestos hay que apechugar no más menos lloros y más contundencia que no por nada siguen últimos en el grupo y con peor diferencia de goles que el propio Sporting Salve por lo pronto se pudo conocer que la Confederación Sudamericana de Fútbol seleccionó al volante celeste Yoshi Mario Tung en el once ideal de la cuarta jornada de la Copa Libertadores la buena actuación que cumplió Yoshi ante Reader Plate con gol incluido le valió para que sea considerado dentro del mejor equipo de esta semana copera el volante nacional está al lado del arquero Sebastián Britos los defensas Ramírez Manguero Rojas del Racing el medio campo Enríquez Torres y Bargüen junto a los atacantes Artur Fernández y Paulinho del Atlético Mineiro veremos si estas buenas actuaciones de Jotun con la celeste al pecho pueden hacerle cambiar el parecer de que realice el club donde hasta hace un par de semanas se negociaba que estaría buscando un equipo en el exterior donde irá préstamo la cosa es que el futbolista de 33 años está concentrado junto al plantel rimense para su partido este domingo en Huancayo contra el Rojo Matador por el torneo de apertura no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Suscríbete al canal!